Todo suma. Oye, y hablemos de otro tema porque también las que supuestamente se agarraron fueron Galilea Montijo y Andy Escalona, esto sí lo hemos estado como reportando de ya dijo esto, ya dijo aquello, y resulta que Galilea niega que el pleito haya sido tan grande, o sea, ella minimiza la pelea y dice que las cosas, que ella siempre se ha peleado con sus hermanos, ¿por qué no se va a pelear con Andy Escalona, no? Este, pero que todo bien, que todo normal, que casi no me escucho. ¿Que no te escuchas? Ajá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está? Porque hablas quedito, ¿no? No, estoy hablando como siempre. Es que yo también me enfermé, mi gente, también estuve enfermito, pero pues bueno, ya estoy bien, entonces le voy a subir al volumen, me enfermé de gripa, nada más. Exacto. Bueno, volviendo a Galilea. A ver ahí, 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 ahí. Yo creo que ya te escuchan mejor. Ya se escucha bien, dice. Gracias. Volviendo a Galilea, resulta que, este, ella dice que no, que no hay tanta, que no hay tanta bronca como se ha dicho, porque se habla de, 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 de jalada de greña, ¿eh? Sí. Sí. O sea, esto sí, sí estuvo fuerte. Ahora, yo pienso que Galilea está mintiendo porque, eh, primero porque no les conviene decir si nos llevamos de la fregada. Punto número uno, ¿no? Porque no va a salir ninguna de las dos. Uh-huh. Galilea, por parte de Televisa, no va a salir. Y Andy Escalona, por parte de la productora. O sea, ahí estamos hablando de que las dos tienen diferentes niveles de poder. Y las dos se van a quedar. Y en algún momento se van a tener que llevar mejor, porque si no, se le van a complicar la vida ella sola. Pero en algún momento, mi teoría, bueno, obviamente lo que se va a venir es que se va a ir la productora y Galilea va a seguir por los siglos de los siglos. Pues dicen que a Andrea Rodríguez la están sosteniendo porque, porque abarata costos. O sea, Televisa está muy contento, están muy contentos en Televisa porque logra tener buenos niveles de rating sin costar tanto. Y se está saliendo barata. Cosa que Carla Estrada, Reinaldo López salían muy caros. Este, Carmen Armendariz. Pero en el caso de Andrea, no. Andrea como que, pues venía de Azteca, ¿sabe? Trabajaron con un poco menos presupuesto, ¿no? Que es Televisa, obvio. Entonces, como que eso le ayuda y por eso lleva tanto tiempo. Y se va a quedar más. Pero fíjate, Galilea dice, no, 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 no hay tanta bronca. Pero ¿por qué la dejó de seguir? A la escalona. Ya no la sigue en Instagram. Entonces quiere decir que si hay pleito. Mientes, es taca, 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 taca. Pues es que las redes sociales hoy son un termómetro, ¿no? De qué tan bien te llevas con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Como que ahí se nota si hay discordia o no hay discordia. Pero todo parece indicar que sí la hay. Sí, 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 sí. Cuando el río suena es que Piedritas va arrastrando, Ale. Pues sí. Felipe Rubio dice, hola Alex y Jesús, y los extrañé mil, pero la salud es primero, no te forces de más. Dice el buen Felipe Rubio. Muchas gracias, Felipín. Dice Rubí Aguilar, los extrañé, siempre los escucho por la noche porque trabajo, pero hoy aquí estoy, saludos desde Tennessee. Sí, soy de Navajo a Sonora, órale. Tu paisana. Paisana y vecina. Bueno, es que tú eres de dos estados, ¿verdad? Naciste en Sinaloa, pero creciste en Sonora. Exacto, así es. Sí, porque luego si nos oye Yolanda Andrade va a decir, pues ¿cómo que de allá? Oye, viste que acaban de inaugurar el Museo de los Tigres del Norte. En Mocorito, Sinaloa, claro que sí. Que inventaron que se había muerto uno de los tigres. Ay, no. Juan. ¿Juan? ¿Hay un Juan? No sé, no, creo que no. ¿Julián? No, no. Jorge es el vocalista. Jorge, Jorge, no, el Sigre Mayor, no. El del Mechón. El del Mechón. El del Mechón. Hernán, ahí está. Bueno, muchas gracias, Rubí. Saludos a Navajo, a cómo no. ¿Algo te iba a decir, Fosso? Me fue el rollo. No sé, que soy lo máximo. No, pues como, tampoco. Tampoco. Que estás llorando por volverme a ver. Tampoco eres un monividente. Oye, vamos con Pati Chapoy. Resulta que Pati Chapoy, según está también circulando mucha información. Ya ves que los de Chisme No Like, a los de Ventaneando los tienen aborrecidos, ¿no? Desde que salieron. Y viceversa. Sí. Ahí es odio compartido, ¿no? Sí. Ahí no hay con que de una parte, ¿no? No, no. Es de aquí para allá y de allá para acá. Ajá. Y entonces, pues dicen que sí hay una biografía no autorizada que se esté escribiendo de Pati Chapoy. Yo digo que si tienes un poco de sentido común, sabes que lo escribió el Cargabolsas. Ah, claro. Pues sí, ¿quién más? Precisamente, ¿por qué ahora y por qué en este momento? O sea, ¿cuántos años lleva Pati en la tele y cuándo habían salido que iban a sacar una biografía no autorizada de Pati? ¿Y quién le sabe los secretos a alguien? Su mano derecha. Se fue muy ardido el Cargabols. Se fue muy ardilla. Ajá. Pero yo digo, a ver, porque él la adoraba. Él, bueno, la defendía como si fuera su madre, ¿no? Porque ni a la mamá la defendía tanto. Y entonces, de repente un día, después de veintitantos años de trabajar juntos, las cosas salen mal y te vas. O te fueron. Yo creo que por agradecimiento no deberías de sacar los platos sucios de esa persona que confió tanto en ti. Porque te guste o no, y aunque tu salida haya sido como muy rasposita y fea y te hayan hecho sentir mal y a lo mejor te sentiste traicionado y que te dieron la puñalada, pero fueron veintitantos años de una buena relación. Y del trabajo, que te dio un cheque cada quincena, cada mes, no sé. Sí. Entonces, a mí se me hace como muy mal agradecido y me parece que ir y soltar, o sea, siento que es eso, es ardido, ¿no? Y creo que yo siento que esas cosas la vida te las cobra. O sea, te portas mal y mal te va. Mira, Joaquín no se la ha cobrado a Joaquín Muñoz. Bueno, que sepamos. Que sepamos. ¿Te acuerdas que le sacó un libro a Juan Gabriel? Uh-huh. Y ese libro, pues, se vendió muchísimo hasta que dije, hasta hubo la leyenda de que Juan Gabriel compró todos los libros. Sí, para que desaparecieran. Para que desaparecieran de las estantes, donde hablaba de sus amantes, de sus, bueno, de todo lo que hacía fuera del escenario, hasta con fotos. Sí, cierto. Ahí está la foto con Junior, ¿no? Con Junior, el esposo de Rocío Durcal. Correcto. Y bueno, pues, de eso se tratará este libro. Dicen que va a hablar de relaciones de la Chapoy. De infidelidades por parte del marido. Según dicen en Chismen O'Live, que Álvaro Dávila le puso el cuerno muchas veces. Y que entonces de eso va el tema. Pero aparte que supuestamente a Patty ya le pusieron, eso ya se viene diciendo desde hace mucho, ¿no? Que le pusieron un ultimátum en TV Azteca. Si no me equivoco, el primero que lo dijo fue Jorge Carvajal. De que le habían puesto un ultimátum en TV Azteca, de que Patty dejara ya, o sea, que ya se arregle con la Trevi, o la metan al bote, o hagan algo, pero que ya paren tantos años de abogados. Porque llevan 15 años pagando abogados en Televisión Azteca en Estados Unidos, cosa que cuesta un ojo de la cara. Allá cuesta por minuto, casi, casi, ¿no? Y entonces, que por eso que Patty ya tendría que tener un arreglo con la Yoyis, con Gloria Trevi. Eso es lo que dicen. Entonces, como que por todos los frentes le está yendo mal a Patty Chapoy. Y luego, por otro lado, dicen que alguien que fue a dar su testimonio también para el libro, eso lo dice ese chisme no like, fue Iyari. Pero si Iyari es la productora actual de Patty. No, eso sí no lo creo, porque se está trabajando actualmente con ella. Yo pienso que, yo digo, mira, mi idea es que el Cargabolsas está dando patadas para todos lados, patadas de bicicleta como Adame. Y entonces, como está enojado con Iyari, dijo, le voy a inventar que la va a traicionar y a sembrar la duda para que la corran. Claro, capaz que ella fue la que lo corrió y entonces está buscando vengarse. Que yo no recordaba, pero fíjate, Ernesto Hernández fue primero director del Universal y dejó la dirección del Universal para cargarle la bolsa a la Chapoy. Y fue en su momento también muy amigo de Marta Figueroa. Dejó de ser amigo de Marta cuando entró a trabajar con Patty. Así las cosas. ¡Qué tal, Azarmiento! Los extrañé mil, dice Manuel. Hola, Manuelito, gracias. Te extrañamos a ti y a toda la comunidad, por supuesto. ¡Oh, sí! Dice, ahí tienen a Félix Arroyo, que ayer se burló y le dijo abuelita a la hija de Lupillo Rivera por usar sus crocs. ¿Pero por qué, abuelita? Los que usamos crocs somos abuelitos. ¡Uy, yo traigo crocs ahorita! Sí, abuelito. Abuelite. Abuelite. Abuelite, por favor. ¿Y de qué color son? Yo te digo si abuelite o abuelita o abuelite. Son color melón. No, ¿cuál abuelite? Yo estoy abuelito. Bueno, el abanico. Así como de tu abanico. Ándale. Exactamente. Bien loco, mía. Ay, pero es que son bien cómodos. Pues fíjate que ya después de unas horas, no. Cuando ya están gastados los piquitos esos que tienen, sí. Oye, ¿sabías que se atoran cuando vas subiendo escaleras eléctricas? Cuando están nuevos, no sabía. Ahí puedes ir a dar el ranazo. ¿A poco? ¿Sí? No son recomendables en escaleras eléctricas. No, no, te vas de boca. Qué mello, qué mello. Así como el Ernesto Hernández de boca, te vas. ¿Qué más irá a decir? ¿Qué más irá? Pues no sé si le tocó el tiempo de Sergio Andrade. No, no, no le tocó. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. ¿La cobertura? Bueno, no, antes, antes. No, entró inventaneando. Sí, pero la relación de la Chapoy, la supuesta relación de la Chapoy y Andrade viene de siempre. Ah, sí, de los 70, ¿no? De cuando estaba en Televisa. Pero igual y sabe más cosas. Es que es el problema. Luego, esas relaciones son tan cercanas que cuando tienes un mal divorcio... Todo lo que sabes. Oh, sí, muchachos. Oh, sí. Oigan, a ver cómo va la encuesta. Échatela. Échatela. Mientras preparo la siguiente transmisión. ¿A poco ya? Qué rápido se me fue. ¿Tú crees, chiquis? Rápido. Dice la encuesta de hoy, ¿qué opinas del caso? ¿Lucerito Mijares? Más de dos mil votos. ¿Se pasaron los conductores? Sí, se pasaron, dice el 82% de nuestra comunidad. ¿O se exageró el tema? Dice el 18%. Ahí está. Ok. Pero como aquí no nos vamos a detener y el chisme no va a parar, nos vamos a la segunda transmisión. Les vamos a dejar aquí el cuadrito porque... ¡Órale! ¡Fuchi, fuchi! A William Levy. ¿De dónde? Se los contamos en segundos. Vénganse a la segunda transmisión. Regresamos. ¡Fuchi, fuchi!